hola amigos cómo andan espero que anden muy pero muy bien bueno hoy quería compartir este vídeo con ustedes para enseñarles cómo ganar dinero con la aplicación de mercado pago antes de arrancar con el vídeo les quiero pedir que se suscriban y destrocen el botón de gusta que de esta manera me ayudan un montón con el canal y puedo seguir subiendo información que les sea útil ahora sí entrando un tema para los que todavía no tienen la API instalada les recomiendo que pasen por el play store y que la descarguen como mercado pago una vez ya descargada vamos a visualizar la siguiente pantalla si recuerden que para llegar a esto van a tener que hacer todo el proceso de validación donde les va a pedir datos personales y todo lo necesario para poder validar su identidad bien una vez que ya estamos adentro a ustedes acá le va a aparecer cero pesos lo cual van a tener que ingresar dinero en mi canal tienen un vídeo explicado las todas las maneras que hay para poder ingresar dinero así que les recomiendo que pasen y miren ese vídeo así ya pueden ingresar dinero a la aplicación una vez que nosotros ya tenemos el dinero en la aplicación lo que vamos a hacer para que se empiece a generar este dinero es seleccionar acá seleccionamos en la parte donde estaba nuestro dinero y acá nos dice dinero disponible 379 y te esperan nuevos rendimientos seleccionamos ahí bien acá bajamos invertí tu dinero obtener rendimientos todos los días podés usar tu dinero invirtiendo siempre para lo que quieras bien entonces ponemos a acepto invertir mi dinero y acá nos va a aparecer este cartelito donde nos va a decir listo tu dinero ya está invertido en cinco días verás los primeros rendimientos todo el dinero que ingreses a tu cuenta quedará invertido lo bueno que tiene esto que el dinero quede invertido o sea el capital que nosotros ingresamos continuamente se invierte pero no está congelado como un plazo fijo nosotros podemos transferirlo sacarlo ir pagando cosas en un supermercado o comprando algo en mercado libre o donde sea y nosotros va a seguir invertido va a seguir generando dinero por más que nosotros vayamos consumiendo ese dinero que lo diferente a un plazo fijo es que el plazo fijo se congela y por 30 días no podés utilizar ese dinero obviamente el plazo fijo en este caso estaría siendo un poco más rentable pero no nos da la posibilidad de poder sacar el dinero o usarlo en este caso es un poquito menor el rendimiento pero podemos hacer con nuestro dinero lo que queramos así que volvemos al inicio y ya tenemos nuestro dinero invertido igual acá yo voy a ingresar nuevamente a donde habíamos ido voy a ir hasta abajo 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 a ver a ver bien vamos a ir nuevamente a la parte de acá donde hice invertido 35% y en esta parte ahí si bajo y vamos a configuración de inversión seleccionamos ahí invertir todo tu dinero siempre seleccionamos acá si todo el dinero que ingresa a tu cuenta se invierte siempre y generará rendimientos una vez que nosotros ya hicimos eso ya podemos volver al inicio y automáticamente cuando nosotros ingresemos dinero a nuestra cuenta se nos va a ir invirtiendo sin ningún tipo de problemas así que amigos espero que les guste que les sirva cualquier comentario me la pueden dejar abajo en la parte de la descripción así que sin más nada que decir les mando un abrazo enorme y que anden muy pero muy bien ¡Gracias por ver!